Grupos estudiantiles que hacen vida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, recinto San Francisco de Macorís, continúan a la espera de que las autoridades inician el proceso de carnetización. Es bueno, ya como es costumbre, una de las demandas del movimiento estudiantil es la carnetización. Vemos que las autoridades iniciaron en Santo Domingo un proceso de carnetización a estudiantes y empleados, pero esta no ha llegado aquí. Nosotros, como movimientos estudiantiles, como FES, estamos solicitando a que las autoridades den respuesta inmediata a esto, ya que nos lo cobran tres, cuatro, cinco veces, y no podemos seguir permitiendo que nos roben a la luz pública, como está sucediendo. Entonces, las autoridades que hagan las debidas diligencias y que se han adquirido los equipos para que tengamos un proceso de carnetización fijo aquí, no que solamente sea un pasajero por una semana y que no se pueda carnetizar todos los estudiantes como nosotros necesitamos aquí en el recinto. Recientemente, también, el dirigente Joel Martínez advirtió de la situación ante la falta de carnet estudiantil, reiterando el llamado a la dirección del recinto. Para NPN, su noticiero regional, Joanny Paulino.